Sin precisar una fecha de conclusión de los trabajos de la línea 3 del tren eléctrico, el director del sistema de tren eléctrico urbano dio a conocer las condiciones que tendrá que cumplir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el proceso entrega-recepción del proyecto más importante de movilidad para el Estado. El titular de Citeur dijo que entre las condiciones se encuentra que la línea esté satisfactoria para ser operada, por lo que una vez que sea entregada estarán en pruebas de dos meses para poder dar el servicio. De los defectos detectados estén subsanados y los que pudieran aparecer se pueda corregir con el periodo de garantía. Habla Rolando Valle, titular de Citeur. Yo voy a hacer una aclaración. Yo no puedo comprometer fechas del trabajo que tiene que concluir SCT. No puedo comprometer fechas del trabajo que tenga que concluir SCT. Es muy difícil para mí hablar de fechas porque comprometería a ambas entidades o instituciones que sean ellas las que hagan un pronóstico de cuándo pueden entregar. El director del Citeur señaló que también se garantice la capacitación y evaluación con los software a los que operarán la línea y que estén liberados en los cuatro municipios que tiene el proyecto. Hemos publicado lo que es el avance del proyecto en general. Lo que es el avance de la entrega-recepción, estamos iniciando nada más con patios y cocheras. Ahí estamos, se han hecho recorridos y levantamientos para ver todos los pendientes que hay en estas instalaciones. Yo podría decir que vamos a la mitad más o menos del proceso. Por último, Rolando Valle señaló que los atrasos más severos son en la nivelación de las vías además de las estaciones de santuario y normal, por lo que apuesta a la coordinación entre las empresas que llevan el proyecto y las autoridades federales. La entrega-recepción es que depende mucho de la interacción que puede haber entre el dueño, SCT, y sus contratistas. En las dos experiencias que yo viví, había un compromiso muy fuerte de los contratistas con el dueño y se estuvo trabajando a marchas forzadas. Yo espero que en este caso se pudiera dar. No quisiera pronosticar ninguna fecha. No conozco bien a bien cómo está el tema de la relación contractual entre SCT y sus contratistas y por lo tanto mentiría o creería una expectativa fuera de todo contexto. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.